Desde su llegada a combate, Eduardo el Papi Pastrana está muy pendiente de nuestra querida Paloma Fiusa. Nos queda claro que fuera del programa, el cubano también está muy pendiente de ella. Al parecer el Papi está haciendo puntos y no solo con Paloma. ¿Será solo la pasión por el baile lo que une al Papi y Paloma? Bueno, oye, tremenda foto de el Papi con la mami de Paloma Fiusa, ¿no? Ahora, ¿por qué estaba calato? ¿Por qué estaba sin colo? No entiendo esa manera de conocer a la suegra, digo, a la santa mamá. No, bueno, ustedes creo que todos aquí conocen a mi mamá. A mi mamá le encanta la foto, bueno, le encanta la gente de combate. Claro, llegó acá, vio al Papi, dijo que quería una foto con él y no solo sacamos una foto. Y bueno, ya subió a su Facebook porque le encanta estas cosas. Laurenice, me voy a molestar muchísimo contigo, Laurenice. Te hablo en serio. Acá tu novio soy yo. ¿Has entendido, Laurenice? Sí, está bien, eso está claro, señor. Lo que pasa es que Laurenice está buscando yerno nuevo, señor. Ah, pero ¿y? ¿y? ¿por qué tiene que tomarse fotos con el señor? Está bien que esté enfanando la paloma, pero Laurenice. Bueno, veía, salgan los cuatro, pues, señor. Es la última vez, Laurenice, te lo digo en serio. Vamos a molestar muchísimo con tu mamá. Y bueno, ¿no quiere hablar o quiere que yo hable todo? Y bueno, el baile del cumpleaños de Ali es porque en realidad sí fuimos y estaba todo el mundo demasiado aburrido y el Papi dijo, bailemos, yo, bueno, nosotros bailamos nada más, pero fuimos los únicos que bailamos. ¿Cuántas chicas habían aproximadamente en la fiesta? ¿Cuántas chicas habían aproximadamente en la fiesta? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Las chicas? Como doce. Fue una reunión. ¿Y por qué crees que te eligió a ti? Porque estábamos en, no sé, en el mismo grupo. ¿Un grupo de dos? No, estábamos en un grupo grande con toda la gente de combate, nada más. No sé, preguntaré a él por qué le eligió a mí. Eso ya tú sabes por qué yo te elegí a ti. Así que tampoco te haga. No, yo la elegí simplemente porque ya todo el mundo sabe y Paloma sabe, ¿no? Que estoy tratando de hacer una bonita amistad con ella. Además, baila lindísimo y dije, vamos a ver si tenemos química hoy aquí esta noche, mami. Todo el mundo está apagado, vamos a ponerle un poquito de salsa a esto y eso fue lo que pasó. ¿Y le pusieron un poquito de salsa? Claro, le pusieron un poquitico de salsa y de alegría a eso. O sea, como si fuera un pan con pollo. ¿Todas las salsas, todas las cremas? Con todas las cremas. El día se divirtió bastante, así que es el objetivo, ¿no? ¿Te pareció aburrido el cumpleaños? No, hasta ese momento todo el mundo como estaba empezando a empilarse, pero todo estaba medio tranquilo. Entonces nosotros como que rompimos un poco el hielo y ya, ¿no? ¿O tú rompiste el hielo con paloma? Todavía, todavía no. Ah, todavía no. Esa es proyección, señor. Todavía no. O sea, me imagino que es tu intención en algún momento. ¿Ya la has invitado a tomar un cafecito? ¿Es su deseo? Eh, no, todavía, todavía. De a pocos, de a pocos. No, es amistad solamente, ¿no? ¿De a pocos o es amistad solamente? Somos amigos, somos amigos. ¿Son amigos, pero te gustaría que sigan siendo amigos o te gustaría que tal vez pase algo más? No, si pasara algo más, genial, ¿no? Pero hay que ir de a pocos. Caramba, menos mal que vas de a pocos. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, la combinación, la combinación Brasil con Cuba es una, es una, una combinación... Muy sabrosa. Es una combinación interesante, es una combinación muy sabrosa, de mucho, de mucho sabor. Sí, bueno, a mí me dijeron eso. Es verdad. Bueno, eso es lo que dijeron, ¿no? No sé, de repente. Es que, ¿qué tengo que hablar? No, me cae súper bien en realidad. Eduardo, desde que le llegó, bueno, es una persona súper simpática, espontánea, y eso es lo que me agrada de él, que es una persona divertida, auténtica, y nada, nos reímos un montón. Tenemos una amistad aquí, nada más. Muy bien.